Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy aca en GTA V de regreso con las actividades amigos, claro que si, en compañia de la familia Fallets Recuerden amigos que ustedes pueden ser parte de estas actividades, ustedes pueden aparecer en estos videos, nada mas es muy sencillo amigos Abajo en la descripción del video les voy a estar dejando el link de mi Twitch para que ustedes estén muy atentos cada vez que lo vayamos a hacer Igualmente de mi Instagram porque por ahí les voy a decir amigos esta noche vamos a hacer actividades, ustedes podrán unirse, claro que si Mientras yo estoy en directo ustedes me mandan la solicitud, yo los acepto absolutamente todos y bueno papi somos amigos, nos podemos agregar y la podemos pasar muy bien Amigos en esta actividad ya me iba pasando ahí un poquito de recocha con nuestro amigo J y pues bueno amigos en realidad estuvo muy entretenida, muy divertida No olvide amigos darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, espero la disfruten, cortica pero realmente muy entretenida Así que pues nada amigos sin más decir esto es todo la intro, ahora si disfruten el video, ahí la tienen A ver esto que es, la moto de Toretto se llama Pero esto es parkour No Si, si, si ¿Se pueden armas? No Solo sacar el dedo, si puede hacer algo con eso Ah que eso se revienta Ya empezamos, ya vea ya Puta, yo ni saber que ojo me reventaba, como un payaso ahí dándole suavecito Ya me cayeron Ya me cayeron Ya me cayeron Ya me cayeron Uy perro, que pasa con mi computa Uy perro Eso toca pasarlo en modo fantasma o nadie va a poder pasar eso No 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 Si, es un pollo de perro, que mentira Que muy maldadoso yo Que mentira No No Vamos, vamos, vamos Y el bollo de perro que va de primero No, ya se me pegó el insulto, J, ya, goodbye Ya, ya, falda Ya pagar copyright por otro Ya lo tiene patentado Que eso es la nariz de... Pero ¿quién es el que me está empujando como un bollo de perro, eh? Ya no puedo salir de acá Este labio se la cae sola No Mon, pongan predicción de si llego top 5 o no No Ok, no hay 5 mil puntos ¿Quién es la predicción de top 5? Me voy detrás de Fallen Llega la olorada Uy, ya se aparcó ¡Ronny, Ronnie! ¡Ronny! ¿Llego top 5 sí o no? Somos 12 ¿Cómo me cayó? Sí perro, pero es que si tienes un gato en la pantalla Yo no creo que se pueda, yo no creo que se pueda ver muy bien esto No, yo no los dejo subir porque me dañan la pantalla, la orilla Y, huepucha No, parce Se me anda, se me anda un poquito laggeando a ratos No, qué asco, doy, me maté Llega y me maté en frente del punto Marica, esta moto es muy complicada de manejar, eh Sí, un poquito ¡Quita! No me la conté Y este la voy detrás de ti, qué buena vista, eh Mural ¡No! Me asusté a mi gato Oye, pero ¡Quita de él! ¿Cómo que quítate? Esto es los juegos del calamar, eh La oiga del calamar Uy, veo ¿Cómo? Parce Parce, también va a deber hacer esto, de verdad Otra vez de segundo Uy, no, bro ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Qué vale? No, y cae Bueno, y caigo también en la misma parte Oh, pues Me mataron Y vuelve Y no me cargan No, no, que bien ¿Y aquí pa' dónde? Ah, bien, bien Lo será Estos bolos explotan cuando uno los Sí, señor Yo no, yo no veo eso Ya están concentradísimos todos ¿Pero quién es el payaso que me va a estar tirando? ¿Pero quién es este hijo de puta? Ah, ¿y esto cómo es? Es Fálex ¿Quién más si no es Fálex, weón? ¿Quién más si no es el pollo de perro de Fálex, weón? Perro, ¿y eso? ¿Y cómo pasó ahí? Ay, que te tiro hijo de puta ¿A mí? Igual me tiré Sí, sí, le iba a dar por detrás y no pude Uy, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo sube uno ahí? Ya, ya, ya Pero había que coger el punto Ay Parse, ¿quién va de primero? No, ese man va en Narnia No sé, no sé, pero Epa Uy, ese arbolito ahí ¿Qué pasa, gente? Yo soy Lolito Ay, ya me tiré Ay, esto no es reventado, perro No, bien, cogí el punto Bien No, bueno, casi No No ¿Por qué nos suicidamos, po? Ah, verdad, verdad Hijo pute Y me tiro A ver, parcer, un parkour Yo creo que no es un parkour Sí, si tiene parkour, obvio Pues toca pasarle a maná de obstáculos No, parcer Pero es que mirá O sea, aquí es que me adelanta todo mundo Estoy 30 minutos reapareciendo ¿Por qué se me ponía así, huevón? Cambié de computador, Jake Si te suicidas, no te deja reaparecer, ¿eh? No, no, no Decía reapareciendo Compra, compra otro computador, Jake Compra otro computador ¿Quién? Fales, le toca a usted Porque yo veo no es normal Lo que le pasa ¿Tú ahí? ¿Hola? Ay, no Me caí Fales, todavía se le... No, no, no A rato, a rato No, no, no Tengo el computador al 60 No entiendo por qué A veces como que... Es que tenga en cuenta también Que usted graba y transmite Y... Bueno ¿Cómo se cayó el Fales? Ahí, ¿verdad? Vamos en una posición decente, muchachos Vamos en una posición decente Venga, ¿quién va de primero? ¿Cómo hablo de la tabla de posiciones? No sé, parza Ah, ok Yo lo hablo con... Vale, veo a dos anillos ¿Si que no va de primero? Eh, no, Dani Lo que quiere decir, muchachos Es que... Pero bueno Tenemos cerca la segunda posición No sé quién va primero, pero... Veo al tercero y al segundo Pero no veo al primero Bien ahí, Fales Muy bien jugadito No, es que te quería dejar pasar Seguro Somos de buena gente No te caracterizas por ser buena gente, ¿no? Es humilde No Humilde, como el bicho Es que mi computador todo en uno Es mejor que el de Falex Qué perro No, y me quedo aquí bugueado Dame, Falex Dame, dame Qué perro No me dijo que te diera para allá Marica, en vez de ayudarme Me tira por un lado Termina de empujarme Yo es de perros, Falex Yo es de perros, weón Gente sin principios, Mari Parse, otra vez ¿Pero qué le pasa a esto? Está Bugatti No, uy Sube, sube, sube Parse, el que va de primero Pero tiene mucha ventaja Literalmente va a alcanzar todo Si no va a perder todo Ahora sí voy por la mitad Como el bicho Pero Ota lo dice como si tuviera tos de perro Como el Wuffy Es que de verdad Qué perro es No tiene chanda, weón WTF, esto no sube por acá Uy, Dios Casi, casi Muchachos, ¿eso por dónde era? ¿Por arriba o por abajo? Se compran Se motila Arriba Y abajo ¿Qué? ¿No puede llegar uno con tanto impulso o qué? Parse, ¿esto hay que dar una vuelta en esa rueda ahí o qué? Parse, no puede ser ¿Qué es? ¿Esta es la meta? Gané, weón Y casi pierdo Por pendejo WTF Ustedes son unos payasos, muchachos ¡Ay, que de tercero! ¿De tercero quedé? ¡Dios! ¡Ay, casi llego de segundo, amigos!